Ah, 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 sube la música DJ Esta no es una fiesta cualquiera Es una noche para pop Canta conmigo, baila conmigo La música de mi tierra, mi fiesta suena así Manos arriba, mirando al hierro Siente la música, muévete conmigo Cuerpo muy sexy, mente caliente Sube la música DJ Las chicas están de fiesta, fiesta Los chicos están de fiesta, fiesta La vida es una fiesta La música de mi bondad ¡Suscríbete al canal!